El cuerpo solo se mueve, quiere moverse porque está vibrando bien. Es como un estado de trance, a mí me produce eso justamente, es un estado como de trance, de éxtasis, de cierta forma. El cuerpo solo se mueve, quiere moverse. Para mí es muy importante la música, es un método de concentración, de poder absorberse más en el canto. La música para mí es un estímulo también, en definitiva me gusta mucho también la música. La música para mí es un estímulo también, en definitiva me gusta mucho también la música. Si los instrumentos o la música no pueden hacer expresar esos sentimientos que la persona tiene, entonces no se la está utilizando correctamente. La música tiene que ayudar a expresar sentimientos en aquel que canta o toca instrumentos. Los instrumentos. En sí lo más importante no es los instrumentos, sino que lo más importante es la canción. Por ejemplo, de todos los instrumentos que existen en toda la creación, ¿saben cuál es el instrumento más importante de todos? La voz. En sí lo más importante no es el instrumento más importante de todos los instrumentos, sino que lo más importante es el instrumento más importante de todos los instrumentos. En sí lo más importante no es el instrumento más importante de todos los instrumentos, sino que lo más importante es el instrumento más importante de todos los instrumentos. En sí lo más importante no es el instrumento más importante de todos los instrumentos, sino que lo más importante es el instrumento más importante de todos los instrumentos. Gracias. 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 Gracias.